La reciente ruptura entre Melfi y Nathalie Humaña obviamente ha causado reacciones tanto fuera como dentro de la casa de los famosos. Una de las más impactantes es la de Nathalie Humaña que dice que está muy bien, que se siente bien que hayan terminado y que no solamente ella entró allá para acabar con su matrimonio, que le duele si haber expuesto así a Alejandro dentro de la casa, pero que ya, que ya lo que pasó, pasó. Por eso, estos comentarios de Nathalie dentro de la casa y justificación hacen que en redes sociales la critiquen y digan que Nathalie de pronto no está bien de la cabeza y que pueda necesitar un psicólogo porque al inicio de la competencia aparecía llorando diciendo que amaba a Alejandro, que se estaba divirtiendo, que la estaba pasando muy bien para luego salir con este tipo de cosas metiéndose con un hombre y ahorita que Melfi recibió la visita de su mamá, él fue el que decidió acabar con esta relación, mientras que ella recibió la visita de Alejandro y no decidió acabar con la relación o por lo menos tomar distancia para respetar un poco en público a Alejandro, sino que más bien siguieron con lo mismo. Ya la visita de la mamá de Melfi fue la que causó un impacto y un quiebre entre este acercamiento. Por ahora, las redes sociales hacen sino criticar a Nathalie cuando salga, se va a encontrar con una ola de críticas impresionantes que ella no se imagina y pues tendrá que ver qué está pasando por su cabeza realmente, qué es lo que quiere, porque parece que ni ella supiera.